Bueno, vamos a conversar con el periodista del diario La República, editor de judiciales, César Romero. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Qué tal? Bueno, César, tú has investigado y conoces, digamos, muy bien cómo funciona el sistema de justicia. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? Porque tengo entendido que estas pugnas entre las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez no son recientes. Ellas se encargaban de este caso emblemático, los Cuellos Blancos del puerto. Se destacaba incluso el compromiso de ambas fiscales, pero de un momento a otro hubo un distanciamiento. Cuéntanos un poco esta relación. Sí, como has recordado, fueron ellas las que descubren toda esta red de corrupción, Cuellos Blancos del puerto, a partir de una investigación a una organización de narcotráfico en el Callao. Ellas trabajaban en una fiscalía del Callao, una era la fiscal titular Rocío Sánchez y la fiscal Sandra Castro era la que se descargaba de las escuchas telefónicas. Era un trabajo coordinado entre ambas en el Callao y ahí es donde descubren todo esto. Y trabajaban perfectamente juntas. Posteriormente, en algún momento hay una desavenencia que se ha ido acrecentando entre ambas. Entiendo lo propio de seguir trabajando juntas de toda la problemática de este caso. Se resquebraja la amistad y se distancian y llegamos a este momento actual. Entiendo, pero ¿quién era la líder de este equipo? ¿Sandra Castro o Rocío Sánchez? La líder allí en el Callao era la doctora Rocío Sánchez, era la fiscal titular. Y la doctora Sandra Castro era una fiscal adjunta encargada de las coordinaciones con el equipo de la policía que realizaba las escuchas telefónicas, la fiscal de escuchas telefónicas. ¿Y en qué momento se da este quiebre o este quiebre puede darse, no lo sé, por las pugnas de poder dentro del propio grupo o desaveniencias en cómo se estaba llevando a cabo la investigación? ¿Hay cambios que se dan en el proceder de la investigación? ¿Datos que se encuentran? No lo sé. Exactamente, ¿qué es lo que produce este disantiamiento entre ellas? No se sabe, ninguna de las dos quiere hablar qué es lo que las distancia. Lo que sí fue evidente es que se distanciaron. En el momento, cuando ellas sumen y se hace público este caso, la Fiscalía de la Nación las traslada a Lima, en una oficina en Lima, para hacerse cargo de las investigaciones, continuar con las investigaciones. Las investigaciones empiezan a crecer, se involucran fiscales supremos, jueces supremos, magistrados de CNM, se empiezan a expandir las investigaciones y también a dirigir a otras instancias porque ellas no podían ver todo. Claro, claro. En algún momento, la fiscal Rocío Sánchez dispone que Sandra Castro regrese a continuar con el trabajo en el Callao. Ellas tenían una fiscalía, adscritas a una fiscalía en el Callao, que con este caso de los Cuellos Blancos había quedado un poco de lado. Entonces, Sandra Castro regresa a hacerse cargo de esa fiscalía en el Callao y en ese momento ya queda fuera casi de las investigaciones. Es decir, ese punto es importante, César. Y continúa con sus investigaciones en el Callao. Ese punto me parece importante. Es decir, en un momento de la historia o de las investigaciones emblemáticas, además, la fiscal Sánchez decide, de alguna manera, apartar a Sandra Castro. Sí, digamos, no le dice ya quedas fuera de la investigación, sino le dice alguien tiene que continuar con el trabajo de los otros casos que tenemos en el Callao y tú tienes que hacerse cargo. Entonces, Sandra Castro regresa al Callao y empieza a ver las otras investigaciones. Inicialmente le dicen que van a seguir coordinando Cuellos Blancos, como venía haciendo hasta ahora, pero en algún momento se da cuenta de que ya no formaba parte de equipo. Pero nada, se coordinaba con ella, que ya las coordinaciones directas con los equipos de escucha que se estaban realizando, ya los empezó a ver otra fiscal, entonces ya queda fuera. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Ahora, es cierto... Hasta, digamos... Hasta que la fiscal de la Nación crea ya el equipo especial Cuellos Blancos y se decide, de nuevo, fortalecer este grupo y se proporan dos nuevas fiscales. Allí regresa Sandra Castro y entra Roxana Jauri, dos fiscales, a apoyar. Pero en esta oportunidad ya Sandra Castro entra como coordinadora. Ya ella pasa a ser la líder del equipo. ¿Y quién decide nombrar la líder del equipo? ¿La propia fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos? Ya viene con la fiscal de la Nación. Porque ya se estaban produciendo... En ese momento se produce un distanciamiento entre las investigaciones que llevaba Rocío Sánchez y las investigaciones que lleva el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Claro. Hay un friccionamiento ahí. Pero, a ver, es usual, no lo sé César, tú debes conocerlo a más detalle, es usual que se nombre a Sandra Castro en ese instante como líder del equipo cuando teníamos que era Rocío Sánchez la fiscal, digamos, titular o la fiscal que estaba liderando, encabezando esta investigación. Porque eso podría hacerle pensar a cualquiera que efectivamente entonces sí tenía el respaldo de la fiscal de la Nación, quizás si es cierto que había una relación de amistad entre la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y la fiscal Castro. No, es que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Inicialmente, cuando se inician las investigaciones, el callado, la líder era Rocío Sánchez. Pero cuando la investigación crece, ella es fiscal provincial. Ella ya no podía seguir siendo la líder del equipo. ¿Por qué ya empiezan a intervenir en la investigación un fiscal superior y un fiscal supremo? Entonces, un fiscal provincial no puede ser el líder de una investigación donde ya intervienen un fiscal supremo, un fiscal superior, e inclusive la fiscal de la Nación misma estaba investigando algunos casos porque no se trataba de fiscales supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ella ya ahí cambia su figura y ella ya no era la líder del equipo. Incluso, la fiscal de la Nación a quien lo pone de líder del equipo es al doctor Pablo Sánchez, fiscal supremo. Él era el líder y él tenía que ver las directivas para los fiscales supremos, los fiscales superiores y la fiscal Rocío Sánchez. Es a nivel de solamente un área, que digamos es la de fiscalías provinciales, donde Sandra Castro viene como líder con, digamos, ahí la imagen fue porque las relaciones entre Rocío Sánchez y las demás fiscalías, o sea, digamos, entre la Fiscalía Superior y la Fiscalía Suprema, habían algunas fricciones ahí por la forma en que se desarrollaban las investigaciones. Ahí es donde entra Sandra Castro, regresa ya como líder, pero para, digamos, para una mejor relación con la Fiscalía Suprema y con la Fiscalía Superior. Ahora, César, ¿cómo ves el hecho que ha gatillado, lamentablemente, todo esto, la revelación de esta reunión que tuvieron ambas fiscales en el departamento de un tercero, una vecina del expresidente Martín Vizcarra, y la fiscal Castro, ¿esto es usual dentro del círculo de justicia? No, no, eso es lo que, digamos, debe quedar claro. No es usual, no está bien que un juez o un fiscal tenga este tipo de reuniones con el presidente de la República o con cualquier otra autoridad del Ejecutivo o del Congreso. No debe darse. Eso viola la independencia y la autonomía del fiscal. Bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier motivo, eso no debe darse. Ahora, finalmente, César, ¿en qué estado se encontraba o se encuentra el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, que es un caso enorme, como tú bien lo has graficado, y esta crisis que está viviendo este grupo, ¿cómo puede terminar afectando las investigaciones? Va a haber una afectación, pero a nivel, digamos, de las investigaciones a personas común y corriente, digamos, abogados, empresarios que están incluidos en grupo, porque, como te decía, ya hay investigaciones, digamos, las investigaciones a los jueces supremos y fiscales supremos están con un fiscal supremo, que ahí no hay ningún cambio. Pero hay otros, digamos, a otros jueces y fiscales, miembros que los lleve a un fiscal superior, donde no hay cambio. Es a nivel de abogados y empresarios donde, digamos, las fiscalías provinciales sí tienen jurisdicción y es lo que se está investigando. Ahora, por las mismas características de este caso, recuerda que hasta ahora, digamos, no se termina la reescucha de los audios. Son investigaciones preliminares que se pueden reenfocar. Ahora, lo importante que vas a ver es qué fiscales provinciales van a asumir esas investigaciones y cuál es el perfil que les van a dar a esos casos. Lo importante de este caso, si hay que recordar, es que es de escuchas telefónicas, es de audio. Mientras los audios estén ahí, mientras los audios no se toquen, no se pierdan, las investigaciones van a poder seguir siendo impulsadas. Porque ese es, digamos, el valor de este caso, la prueba más importante de este caso son los audios. Y los audios están ahí, no se han manipulado, nadie ha denunciado hasta ahora una manipulación en los audios y esa es la principal arma de investigación en este caso. Y luego vienen los colaboradores de eficacia. Muy chiquito, César. ¿Hizo bien Soray Dávalos en apartar a Sandra Castro y a Rocío Sánchez del caso? Sí, no quedaba otra alternativa. Ya se habían intentado antes, digamos, limar las perezas entre ellas, restablecer ahí la confianza entre ellas y no se había sido posible. No hay que dar alternativa y va a ahondarse más todo el problema. Perfecto, César, muchas gracias. Muy gentil, César Romero, editor de judiciales del diario La República, que ha estado siguiendo a detalle este caso. Nos vamos a un corte, venimos para hablar de un sector muy sensible, muy golpeado en esta cuarentena focalizada y en la cuarentena pasada. Me refiero al sector de belleza. Venimos con eso. ¡Gracias!